A 5 asciende el número de víctimas mortales por procedimientos estéticos este año en la ciudad de Cali. Algunos de estos casos se han dado en clínicas autorizadas y otros en las conocidas como clínicas de garaje. Este es el tema de discusión en las redes sociales de 90 minutos. Participe con la etiqueta Opino90 porque su opinión nos importa. Entre ayer y hoy se registraron dos de estos casos en los que mujeres perdieron la vida en medio y después de procedimientos estéticos. El primero fue en esta clínica ubicada en el barrio El Trébol, en el oriente de Cali. Tipo 9 y media de la mañana avisaron que ella había tenido una reacción alérgica a la anestesia. Entonces nosotros en esa espera y en esa espera mi cuñado pues ya entró en desesperación y dijo bueno me llaman el médico o yo entro. Ya tipo eran creo que 10 o 10 pasaditas, no sé sinceramente que horas eran cuando salió el médico y nos dijo que había entrado en paro respiratorio y que la habían estado reanimando más de una hora y que no respondía. Sus familiares están desconcertados y piden a las autoridades que investiguen qué fue lo que realmente pasó. Esclarecer qué pasó y por qué no nos avisaron que ella ya había muerto, que entró en paro, por qué nos dijeron solamente que era una reacción a la anestesia no más y no nos informaron más nada para nosotros haberla trasladado. Se hubiera podido hacer algo pero no nos avisaron nada. El otro procedimiento estético se registró en esta vivienda del barrio Tequendama, en el sur de Cali. La víctima era una ciudadana americana de más de 50 años de edad. Se realizan varios procedimientos en un mismo acto quirúrgico, sale sin problemas para su posoperatorio, estando en la casa presenta dificultad respiratoria, al parecer un tromboembolismo pulmonar y fallece la paciente. En los primeros cuatro meses de este año ya son cinco casos de muertes por cirugías estéticas. La Secretaría de Salud lanzará campaña. Vamos a posicionar una campaña mediática que se llama No es necesario. Muchos de los procedimientos que se han hecho, nuestras mujeres no eran necesarios, no eran necesarios someterse a inyecciones de grasa, por ejemplo. La ciudadanía caleña rechazó esos procedimientos estéticos. Llegan hasta el punto de morir a causa de eso, en busca de una belleza artificial. Me parece una irresponsabilidad de las mujeres en no cuidar su cuerpo como tal Dios nos trajo este mundo. Hay que educar más las mujeres para que sepan dónde hacerlo, porque quieren una cirugía barata, verse linda y no saben lo que están haciendo.